En igualdad de condiciones, Aguino no tiene rival. En igualdad de condiciones me refiero a todos con un descanso, todos en primera prueba, segunda prueba, en puesta a punto, etc. Aquí sigue siendo gran favorito, es indudable, pero no hay que olvidar que, de lo que decimos siempre, Aguino no se activa, también sufre, también se cansa y también sangra. Entonces, si no consigue construir una ventaja fuerte con respecto a Chase Kelly's en el primer dos tiempos, nos va a pasar cansa, porque si algo que tengo clarísimo es que Chase Kelly's fresco en la braza te puede recuperar 2-3 segundos seguro, a no ser que se ponga nervioso y empiece a patinar. Y luego en el crawl, Aguino es mejor, pero no es lo mismo ser mejor clorista que nadar mejor el crawl en los estilos, no confundamos. Aquí en esta misma piscina hace 10 años, Thor era mejor clorista que Phelps, pero en el dos estilos, Phelps le pegó un baño en el tramo de crawl a Thor, impresionante, porque es estilista, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos explicar y lo que intentamos decir, porque al final el que edita a sentencia es la piscina. Sí, está claro que Aguino es el que mejor tiene los cuatro estilos. Es el más completo, por así lo... Es el que más cansado está, es el que más ha sufrido, es todo, ¿no? Pero bueno, ha pasado primero, 57-35, esto es normal, mientras le meta a distancia a Chase Kelly, que ya pasa 57-7, pues será positivo para él. Este es donde le tiene que sacar lo máximo posible, porque aquí Aguino es un fantástico espaldista, ya lo sabemos todos, lo hemos visto, y Chase Kelly's esta mañana decíamos que era mal espaldista, no lo hemos podido apreciar, por eso se ha sido lenta, pero veremos qué es un mal espaldista para este nivel, ¿no? Que es que Daya Seto, Thiago Pereira o Josué Aguino, por supuesto, pues le saquen otro tanto en los parciales. Es Kelly, que ha pasado sexto, está a más de dos segundos de Aguino, de momento las cosas... En la final se le pone de cara a Aguino, está respondiendo bien en esta primera parte de la prueba, en estos dos primeros estilos, y vemos muy retrasado a... No, pero es que es normal, cuando hablamos de que tiene más espaldistas, hablamos de esto, obviamente si se tira conmigo, pues me saca cinco cuerpos en cada largo, ¿no? Pero claro, no es lo mismo tirarse conmigo, tirarse con Josué Aguino o con Daya Seto, que son dos espaldistas tremendos, le sacan mucha distancia, ¿eh? Aquí le veremos progresar a Chase Kelly's. O sea, la distancia son cinco segundos. No le va a coger cinco segundos, lo dudo, pero que nadie dudo que Chase Kelly's se va a poner en medallas o parecido después de este tramo, ¿eh? Bueno, de momento los dos japoneses liderando esta final del cuatro estilos, los dos estadounidenses detrás, Thomas Fraser y Tiago Pereira, más retrasados, Aguino, Seto, Clary, y ahí vemos como Seto está dando alcance también a Kosuke allí, ¿no? Está dándolo todo, absolutamente todo Chase Kelly's, de hecho, 34-0 en ese parcial de braza, eso es una auténtica barbaridad, Julia. Ya está en medallas. Sí, sí, ya está peleando y por la tercera posición. Pero voy a decir lo mismo, es muchísima distancia en el crawl, es muy buen crawlista, pero Aguino, que Aguino se descape esto, sinceramente, se me ha tocado complicado, ¿eh? Aunque Seto vaya por delante, Aguino es mejor de vista. Bueno, el brasileño pasa a tercero, pero ya sabemos lo que sufre en crawl, ¿no? Sí, sufre muchísimo. Sigue ahí tercero el brasileño, Chase Kelly's, que está terminando bien. Bueno, vaya mano a mano que estamos teniendo entre los dos japoneses, entre Seto y a Gino. Kelly's, que se incorpora a esa pelea, sensacional, ¿eh? Es peor, lo que hablamos, peor crawlista en un 200 libres, no hay ninguna duda, no hace 1'45 como hace Aguino, pero es estilista, entonces va a correr mucho y le da planta al cara. Y ojito con Seto. Bueno, ¿cómo está la final? Vamos a ver este sprint que están manteniendo los japoneses. Aguanta ahí Pereira, está apretando también Chase Calis. Ojito, esto... Bueno, bueno, Aguino que está sufriendo mucho. Esto es lo que hablamos, Aguino con crawlista, pero no es esto. Y ojito con Pereira. Aguino se queda sin medalla, ¿eh? ¡Oh, Aguino se desfonda! Se queda sin medalla. Esto es el cansancio, señores. Esto es el cansancio. Seto, oro, Calis, plata, Pereira, bronce. ¡Qué lástima, Kosuke! Ha terminado quinto. Ha terminado destrozado, Julio. O sea, no podía más. Y Aguino... Hay que aplaudir su valentía, hay que aplaudir su exhibición de pruebas, su generosidad en el esfuerzo. Hay que aplaudirlo todo, Juliá, pero le ha costado un título de campeón del mundo, ¿eh? Porque...